Es la última llamada del Señor Hermano mío Por las señas que el Señor nos manda allá Él viene pronto No desprecies la llamada de mi Dios Hermano mío Si te agarras de mi mano, dice Dios Te vas conmigo Ya no juegues más con lumbre, ven a Dios Hermano mío Que los fines de este mundo engañador son un vacío Ya no juegues más con lumbre, acepta a Dios Hermano mío Si te agarras de mi mano, dice Dios Te vas conmigo Si las cosas de este mundo seguirás Vas a quemarte Si no aceptas lo que Dios te manda allá Vas a quedarte Ven a Cristo que te espera mi Señor Para salvarte Y atento a tu llamado está el Señor Para llevarte Ya no juegues más con lumbre, ven a Dios Hermano mío Que los fines de este mundo engañador son un vacío Ya no juegues más con lumbre, acepta a Dios Hermano mío Si te agarras de mi mano, dice Dios Te vas conmigo Y ya no juegues más con lumbre, ven a Dios